Padres de familia de la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda de Chilpancingo se apoderaron del predio municipal conocido como La Bloquera para exigir la construcción de su escuela, la cual resultó dañada por la falla geológica registrada al norponiente de la ciudad. El presidente de la Sociedad de Padres de Familia, Miguel Ventura Ramos, explicó que esta acción se hizo ante la falta de respuesta de las autoridades del sector educativo que no han comenzado los trabajos de reconstrucción debido a la falta de un predio. Fue por el latazgo de la autoridad que ha incumplido con todos los compromisos que se han asignado en mesas de trabajo y que nos habían garantizado de que la escuela primaria ya iba a comenzar su construcción para que los niños que están tomando clases en las aulas móviles ubicadas en la cancha de la Galeana ya tengan la certeza de que su escuela la van a tener y se va a conseguir. En su momento el sector educativo otorgó campers y vagones de trailer, mismos que se han habilitado para utilizarlos como salones provisionales en las canchas de la colonia Galeana. Sin embargo, estos ya resultan obsoletos. El predio tomado por los inconformes es propiedad del ayuntamiento de Chilpancingo y ahí se ubican vehículos chatarra del área de servicios públicos. RTG Noticias, Felipe Zurita.